Hola, soy Magda de Prodental y os voy a enseñar cómo cepillar los dientes con dientes con ortodoncia, con brackets. Es súper importante que después de cada ingesta de alimento nos cepillemos los dientes, ¿vale? Porque el alimento se queda alrededor del bracket y primero puede ocasionar la caries y segundo porque nos puede causar halitosis, ¿vale? Entonces siempre que hagamos una comida, cepillado, muy importante. Vamos a explicar cómo se debe realizar el cepillado con ortodoncia. Vale, pues ahora vamos a coger el fantoma y en el fantoma os lo explico, ¿vale? La técnica del cepillado. Hay que hacer un cepillado suave, ¿vale? Primero iremos de la parte de lo que es la encía a la zona del bracket. Con el cepillo un poquito inclinado iremos viviendo con movimientos circulares, ¿vale? Movimientos circulares, por arriba, cepillando lo que es la parte de la encía y el bracket de arriba. Por aquí. Después nos volveremos por la parte de abajo, por lo que es la zona del bracket, o sea, la zona por la parte de abajo y el dientecito. Bueno, movimientos circulares y nos volveremos. Por aquí. Y luego limpiaremos el bracket, pondremos el cepillo en horizontal y lo que haremos es de arriba abajo. Siete veces, flojito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y así sucesivamente. Y luego no olvidemos la parte del paladar, la parte palatina. O sea, la parte oclusal, también las molitas, las montañas de las molitas y la parte palatina. Por dentro, todo por dentro, como un cepillado normal. Primero la zona de la encía y del bracket, movimientos circulares, ¿vale? Nos volveríamos por la parte de abajo, movimientos circulares. Y luego exactamente igual, cepillo vertical y siete veces de arriba abajo. Y luego la zona oclusal de las molitas y la zona lingual por dentro, ¿vale? Muy importante también, hay que olvidarse de esas zonas. Después de un buen cepillado, lo que recomendamos es utilizar el cepillo interproximal en cada comida, ¿vale? Es el cepillito que parece como un palillito, ¿vale? Entonces lo que haríamos sería posicionarlo de tal forma verticalmente que limpiemos los espacios del trembleque del diente, ¿vale? Lo que es el alambre también. Iríamos dientecito por dientecito, con un poquito de paciencia, ¿vale? Y aquí, aquí en la zona de los tubos intentaríamos también, aparte de limpiar verticalmente así, intentaríamos limpiar sobre todo entre la patita esta, de los brackets. Muy importante porque ahí nos va a servir por las gomas y tiene que estar todo bien limpio, ¿vale? Para hacer gingivitis. Y en la zona de abajo exactamente igual. Volveríamos, en teoría pasaríamos así, por aquí, por donde fuera y limpiaríamos entre espacio y espacio. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de cómo cepillarse los dientes con ortodoncia. Espero que os haya servido de mucha ayuda. Para cualquier duda, no dudes en visitar nuestra página web ProDental. Soy Marta y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!